Hoy mando a la familia Nostra Añez Directamente a la familia Nostra Añez Directamente a la familia Nostra Añez Si señor Nos vamos un lunes, un mes, un mes Hoy el mismo 4 en un rojo, más a 10 Nos vamos a hacer pletapista A ver la música Vámonos a bailar Iniciamos y señor El tema Vamos a volver Si señor Inicia Nos vemos Como casadores Nos vamos un par A ver la música Si señor Vamos a bailar Vamos por mi carbollito Vencido Alías Enches Todo por mi día Vamos a bailar Vamos a bailar Así nos dice Vamos a bailar Vamos a bailar Si señor La cumbia La cumbia La cumbia San Cristóbal San Cristóbal San Cristóbal Los Dos De marzo Nos vemos, San Cristóbal, familia, Ana, Cristóbal, próximos abaditos, familia, hermanos, mañana nos vamos a ver, San Cristóbal, vamos a hablar, así nos dice, la lombia, San Cristóbal, algo de felicidades, rojo pasaje, vamos, próximo abaditos, nos vemos, San Cristóbal, familia, niños en la vida, sí señor, la presidencia, 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 la presiden ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!